Madrid quiere una margarita arriba, ahí claveo, el tanque crack, los chicos, el Raúl, te estoy viendo Raúl dale empallada. Vérselo, ¿tienes? Madrid, ¿lo quieres? ¿Habéis gritado más fuerte antes? ¿Lo quieres? ¡Suéltalo! Madre mía, ¿qué pasó? Todos, todos votando, votando, arriba. ¿Cómo, co? ¡Eh! 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 ¡Qué sé! ¡Cómo suena! ¡Equiel, tres, dos, uno! Yo tengo que acampuro para dártelo. Tienes que asumirlo, primo, yo me pongo en parte. Así es como yo improviso, pienso articulártelo. Arrajarte el culo cuando te sueltes un párrafo. Me cierro los párpados, cruzo los semáforos borrachos. Lleno este jáforo, incluso yo te tacho. Quieres rapear mientras canta feito el mostacho. En tu puta vida te ha follado este muchacho. Nunca me ha follado este muchacho, yo te empacho, yo me engancho. Soy Mike Tyson y aquí te voy a hacer cachos. Eres un puto, bambín, muchacho, porque si me meto en tu rollo también acabas hecho cachos. Yo te debo del cabrón, yo te lo explico. Y si tú eres un callo, te voy a chapar el pico. Os voy a comer como un bonito. Tú te llamas, ponte tranquilos, porque hoy lo mata el mito. Pues mis rimas son más guapas. Tú nos comes como un poquito. Nosotros te demoramos como una tapa. Ahora Kifo lo hace bien, porque es fácilmente como quiere. Ahora parte de las 100. Porque lo hago genial y no tengo rival. No os podéis pillar ni a este ni tampoco a Chacal. Dime Maurri, ¿de qué más? ¿No te has dado cuenta que te has escrito el nombre con una R de más? Con una R de más, tú lo sabes. De verdad, joder, me vas a comer toda la polla. Porque te demuestro que tu estilo es escoria. Y me han quitado el lastre que me faltaba pa' la victoria. Está clarísimo, compadre, ya lo sabes. Tan solo tu rap se basa en los sisters. Para nada me sirve. Y si este tío se llama Mute Spirit, con que el técnico de sonido sea bilingüe. Ay, ay, primo, no tienes remedio. Puedo rapejar de 120 de promedio. Tú ves lo que hago, primo, este es todo lo que yo tengo. Puedo hacerlo guapo, borracho y lo hago en serio. ¡Mute! ¡Mute! Me cojete a Cibelio pa' subirlo. Tú debes de asumirlo. Te corto como un tiro. El cráneo, rapeando simultáneo. Esto es el estilo del barrio. Forjado en algo antiguo. Mira, en tu barrio yo pongo TNT. Por eso te demuestro que te voy a dejar creer. Oye, Mute, que no tienes nivel en tu voz. Hay más forzamiento que en el secuestro de Diana Kerr. Que te follen, ¿lo entiendes? Son frasotes. En tu puta cara, loco, tú eres un merluza. Y a mí pisco la cara que tiene este pibe gentuza. Me toca contra el New One House, pero en versión andaluza. Ha acabado el mamón. Tengo la cara de un merluza. Pues a ti te como como un poquerón. Yo soy el Kisto y aquí los he visto. Y tú tienes la cara de un chitirrón. Pero el Kisto lo hace aquí. Y os parte del cuello. Se ha juntado estos pisos. Pero no hay feeling entre ellos. Encima, no lo han hecho bello. Si esto fuera Marruecos, vuestros padrón cambiarían por un camello. Claro que por un puto camello. Pero de verdad, ¿sabes lo que digo? En mi pueblo no se hacen los intercambios con camello. Se hace con vaca. Por eso tu madre está conmigo. ¡Señale! Esa es la mierda que te tira. Lo quieres hacer. Vaya un puto retrasado. Mi puto nivel me lo he ganado. Porque los malagueños buenos se me quedan sentados. Me quedo asentado porque así hago mi arte. Vengo pa' explicarte que esta mierda parte. Tú te follas a sus madres. Esos traumas infantiles que tú tengas es cosa aparte. Aquí no vengas a traerme eso. Esto es México ileso. Yo sigo el progreso. Te parto los huesos. ¿Ves que soy un jodido perro viejo? Puedo enseñarte el hip hop y sus pretextos. El hip hop es un precepto. Tú eres un chaval. Aunque seas un perro viejo. Te voy a por un gozal en el proceso. ¿Qué coño es eso? Yo soy una licuadora y te voy a chapar los huesos. Lo suelto bien hardcore. Me encanta rapear así. Con este tranquilito yo soy un MC. Y tú tienes cuerpo de padre maricón. Que los domingos se lleva a sus hijos de excursión para sentir que no es un cuarentón. A la traga, pero yo le echo cojones. Porque siempre abarco me la mar con improvisaciones. Aquí, Kistón es normal que se aficione. Mi madre es una vaca. La tuya está en vacaciones. Por eso no la chupa en este momento. Kistón no se preocupa. Porque así es como lo comento. Y es normal que sirva. Mi madre es una vaca. Pero si la tuya es la de Milka. La mía no es la de Milka. De verdad, joder, te lo explicaré en la cara. Bueno, a veces se ríen y a veces ganan. Pero si no te ríen los chistes, pues te me quedas en nada. No vale. Esa es la mierda que te tiro, tú lo sabes. De verdad, joder, que soy tan malo. Que me permito no rapear y os gane mi hermano. Así que me voy con ellos. Me voy a quedar sentado. Tiempo. Vale, vale, vale. Ahora es un patrón. ¿Vale? ¿Lo tienes por ahí? ¿Os está gustando Madrid o no os está gustando? Empezamos. Suéltalo. Dios. Esa es sangre. Un patrón. Suido. ¿Qué viene? G, 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 G. Pues primero una mano arriba de la sala. ¡Todo, todo! ¡Esto es él! ¡Yo, yo, yo! ¡Jodice esta mierda! ¡Tres, dos, uno! Yo, mira, no me cago en tu padre ni tampoco en Dios. Pero en Madrid soy el rey, el jodido mejor. Habla de la vaca de Milka, este jodido campeón. Porque ni con mil cabrones nos van a pagar estos dos. Eso no es mentira porque este es una perra. Primera lección, nadie es profeta en su tierra. Así que no te crezcas demasiado. Porque puedo sucumbirte al mar del pecado en las tinieblas. Al mar del pecado en las tinieblas. ¿Qué te pasa retrasado, puto maricón? El bota te ha ganado en la improvisación. Va vestido como un indignado de los de la Puerta del Sol. Tío, muy malo. Dice que me va a ganar lo que te va a ganar. Va a ser una somanta de palo. Porque tenemos actitud. Tú dices que eres el rey, claro, el rey Arturo. Aquí tienes Excalibur. Excalibur es pequeñica. Excalibur es como la herramienta de man y manitas. ¿Sabes por qué tú dices que a Nery es profeta en tu tierra? Porque a tus amigos en el barrio te tratan como una perra. No lo he dicho, no mientas, no he dicho eso. Esa es la segunda regla que voy a explicarte en esto. Así que no te crees cachado, tanto cerdo. Puedo trabarme, pero puedo encajarla en el texto. Mierda, me cago. Mierda, me cago. De verdad, mi hermano. Mira cómo yo la clavo con estilo más bacano. En todos los versos yo demuestro que te gano. La regla se ha confirmado. En todos los eventos hay dos malos. Hay dos malos. Pero tú eres el bota y arabotan todas mis pelotas en tu ano. Es como tiene que ser. Si haces así, tu napia es el Everest. Mi lapia es normal, atontado. No como tu cara de tonto deformado. Habéis visto la cara que tiene este retrasado? Me parece que por fin ha envejecido el cabrón de Jordi Hurtado. Vacilan mucho, pero no entienden mi jerga. Eso es lo que representa hacer gijas de 90. Ojalá te llaman Mauri y vete a beberte un amago en una bota. ¡Rico de mierda! Claro que rico de mierda. De verdad, joder, que yo hago maniobra. Rapeando estoy controlando, bótatelo otra forma. Nosotros las cinco estrellas, tronco, quédate las sobras. Yo, tu ritmo ha sido muy mala. Hablas de la ola, pues coge, que aquí tienes la mala. Solo eres un patán. A mí me comparas con Jordi Hurtado. Pero si tú eres Jordi Dan. Yo soy Jordi Dan, que has dicho de que soy bacala. Si el Mauri es el mejor que lo que peta en Salas. He visto en un día que quería follarse en una colegiala. Y como no tenía pena, acabó con un puto maniquí del Zara. Dice que Salas es lo que más peta. Yo peto libreta y escribiendo las maquetas. Así me respetan, a ti no lo hacen. Porque Kijou es poesía. Mecla con mi dinastía. Que te folle el personaje. Que te folle el personaje. De verdad, joder, bota te lo manifiesta. Eres un rampero real. Vete a escribir un libro como Nats. Pero en las batallas no te libras de estas. ¿Pero qué has dicho ese porro? No hables del libro que el único que has visto es el de los porros. Este es vuestro fin. Tú hablas de poesía. Ellos se creen a Antonio Machado y no llega ni Antonio Machín. ¿Ni Antonio Machín? Si yo soy un apóstol. Yo soy Antonio Machín. Tú no llegas ni Antonio Orozco. Soy un monstruo. Te como porque te como. Vives Fuguaco al costo. Tú eres un prevello. Yo soy poapóstol. Tú eres el monstruo. Sobre el bobo. Te destrozo por lo pronto. El gancho en combo. Llame yo. Te dejo escombros. Tú puedes ser un hombre. Y aunque hayas construido tu nombre, en tu vida vas a cargar mi escombro. Última. No vas a cargar tu escombro. Tú lo sabes. De verdad, joder, que yo no tengo contrincante. El Bota y el Mauri son más grandes. Eres bueno rapeando. Pero este es un payaso y no hay semejante. Y tú eres de lo peor. Aquí Kizo no parte porque es de lo mejor. Como tiene que ser. Dice que pa' ti no hay contrincante. ¿Por qué no hay contrincante que juegue en un nivel tan amateur? ¡Mierda! Vamos, chicos. Vamos, vamos. Uno, dos. Os abracéis. No sean mariquitas. Abrazos por aquí, por ahí. Joder, qué mariquita. A mi derecha, Kisto Mute, ¿vale? A mi izquierda, Mauri y Bota. Mis chicos, pago el alquiler. Gracias a ellos. Me lo dais en tres, dos, uno. Pasan Mauri y Bota. Me lo ruido para Kisto y Mute. Muchas gracias a todos, tío. Siempre lo digo, hermano. De verdad. Gracias, Madrid, tío. Gracias, Madrid, tío. Gracias, Madrid, tío.